Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema serio, hoy sí vamos a hablar de un tema muy serio, que es Comixology. Comixology ha habido una especie de baño de sangre, que más que baño de sangre es masacre, en donde Amazon ha decidido recortar un 75% del personal como parte de despidos masivos de la empresa. O sea, para el que no sepa Comixology, la parte de venta, digamos, de cómic digital, el futuro en teoría del cómic, que se ve que va a pérdida. Cuando vos agarrás una división y le cortás el 75% de entrada, porque no es rentable o directamente porque la vas a cerrar. Y es el inicio del fin. Por lo general no es un 75%, es un poco menos, pero esto tiene pinta de que al menos la dirección va hacia el cierre de esta división. Según un ex empleado de Comixology, habría perdido la mayoría de su fuerza laboral como resultado de la última ronda de despidos masivos de la empresa. Se achaca un poco del tema de la inflación, los gastos, los costos y demás, pero por lo general es costo-beneficio lo que vos tomas en cuenta, o sea que no sería rentable o no tendría buen rendimiento internamente. Como parte de su deseo anunciado recientemente de eliminar 18.000 puestos de trabajo en sus departamentos, esto es para mejorar las ganancias, de venta minorista y recursos humanos, la mayor medida de reducción del personal en la historia de la compañía Amazon comenzó a dar las malas noticias el 18 de febrero. La salida del COVID el año pasado, la escasez de mano de obra, dificultades en la cadena de suministros, inflación y exceso de productividad. No. La salida de la pandemia el año pasado fue un desafío, escasez de mano de obra, dificultades de la cadena de suministros, inflación y exceso de productividad debido al crecimiento tan sustancial de nuestras redes de cumplimiento y transporte durante la pandemia, todo lo cual aumenta nuestro costo de servicio, explicó el CEO minorista Doc Harrington en un memorándum en toda la empresa que anuncia los recortes de personal según lo compartido por el supervisor de Amazon, Jason Del Rey. A medida que nos acercamos a 2023, seguimos en tiempos económicos inciertos, en realidad una recesión se plantea, todo el mundo plantea una recesión y una inflación alta para Estados Unidos, no sé hasta qué punto, pero se plantea. Continúa Harrington, por lo tanto hemos determinado que debemos tomar medidas adicionales para mejorar nuestra estructura de costos para que podamos seguir invirtiendo en la experiencia del cliente que atrae a los clientes de Amazon para crecer nuestro negocio. Amazon es enorme, Amazon tiene casi el PBI de un país, no, capaz que tiene el PBI de un país chico. Es impresionante lo que mueve Amazon. 18.000 empleados para la cantidad de empleados que tiene Amazon es nada, básicamente eso. Es que es un país. Aunque el alcance completo y los detalles exactos de los planes de reducción de costos de Amazon aún no se han revelado al público, parece que una división se vio particularmente afectada por la noticia. Comixology. Retuiteando el memorando de Harrington compartido por Del Rey, el ahora exgerente del programa de servicio de historietas digitales, Scott McGovern, confirmó poco después que hubo numerosos recortes de Comixology esta mañana, incluido yo mismo. Y sí. Después de especular inicialmente que parece desde el exterior que al menos el 50% del personal ha sido despedido, McGovern aclararía más tarde que el total real estaba más cerca del 75%. La mayoría de los empleados se han ido, explicó, todavía hay empleados trabajando en Comixology, no tengo información para compartir sobre en qué están trabajando o la duración de su mandato. Aparentemente, no logró la rentabilidad que querían. Sin embargo, aunque McGovern no estaba al tanto del estado posterior del funcionamiento interno, un empleado que sobrevió a los recortes dijo en claro que tenía poco optimismo hacia el futuro del servicio. En su Facebook personal después del baño de sangre barra masacre, el gerente técnico de cuentas de Comixology Mike Eisenberg se lamentó, resulta que soy uno de los pocos afortunados que queda para completar un equipo mínimo manteniendo las luces encendidas por un tiempo más, pero no se puede subestimar lo que se ha perdido hoy. Un 75% esto pinta cierre. Es algo, es como lo que están haciendo con DC. Solo que en DC es un poco más sutil. Esto tiene una pinta horrible. Tengo un reloj en marcha en mi empleo agrego sombriamente. Los que quedemos haremos lo mejor que podamos, pero no me sorprendería si los cómics digitales en Kindle vuelven a ser una especie de desastre como lo fue antes de que Amazon adquiriera SMX hace muchos años. Muchas personas asumieron que SMX se había disuelto cuando la aplicación heredada desapareció el año pasado, pero hemos estado aquí todo el tiempo haciendo todo lo posible para mejorar la experiencia de los clientes, editores y creadores. Concluyó Eisenberg No sé cómo será esta experiencia en el futuro cercano, pero la mayoría de las personas que sabían algo sobre cómics y que realmente les importaba van a extrañar. Así que si no eres optimista, no lo sé. Culparte yo tampoco. A pesar de la confusión y la desesperación entre su personal y sus clientes tanto Amazon como Comixology aún no han ofrecido ninguna declaración sobre el futuro del servicio. Mirá, la infame, ¿no? El tema de todos con carteles contra el cambio climático. maravilloso. Maravilloso. El caso Comixology era una buena idea, una plataforma de pedido digamos anticipado de cómics, ¿no? Un lugar donde informar, un lugar donde vos potenciar tus ventas y serás un creador independiente, pero aparentemente no funcionó. No funcionó como tal. un lugar de noticias que te decían los nuevos productos que iban a salir, pero realmente no funcionó eso. También habla mucho de lo que es el estado del cómic actual, ¿no? La base consumidores ha decaído horrible ya de la gente que compra cómic. Sea digital o sea en físico. Era el futuro en teoría. Estoy mostrándoles un poco ICB2 que también está digamos desarrollando o es especializada en cómics hablando exactamente lo mismo. Dice que te da un poco la historia Amazon adquiere Comixology con C Nueva York en 2014. La empresa de Amazon se quedó hasta el año pasado cuando se fue solo unos meses antes de que el jefe de contenido Chip Mosher que había encabezado el programa Comixology Original también dejara la empresa. No sé, ya sabían. La cultura que Steinberg y otros crearon en la empresa se exhibió por completo en las publicaciones de los empleados que estaban llenos de agradecimientos por la empresa. Comixology no amazó su trabajo y sus compañeros empleados. La devoción de los empleados por el medio de los cómics era palpable. A modo de revelación completa este escritor estuvo en el directorio de Comixology por lo que hay una tristeza personal involucrada en este informe decíamos lo mejor para todos los empleados afectados. Y lo que pasa que Amazon es otra cosa si no da dinero te cierra y es lo que pasó con esto. Pero bueno me gustaría saber gente ustedes que opinan de esto si conocían el servicio o no si lo han probado si lo han utilizado y qué les parecía era tanto así para cerrarlo o por el contrario creen que no y que esto en realidad es un tema directamente de avaricia. Yo creo que va muy de la mano con un poco los datos y el interés que he visto sobre el cómic últimamente sobre todo desde mitad del año pasado hacia ahora ya el cómic es prácticamente como una especie de nube de la cual ya nadie quiere hablar o nadie quiere escuchar que ese es el problema la gente ya no quiere escuchar más del cómic años de ataque a la base de fans han alejado cualquier interés que uno pueda tener en el cómic pero me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto así que dejen todo en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto